¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este viernes. Comenzamos. La Dirección General de Protección Civil decretó este viernes alerta roja en el territorio salvadoreño. La orden fue emitida por el presidente de la República, Nayib Bukele, al tiempo que pidió a la Asamblea Legislativa decretar estado de excepción y suspender garantías constitucionales. Esto por la amenaza que el coronavirus representa para los salvadoreños. Ahora que se han confirmado más casos del virus en países vecinos. La alerta roja implica, entre otras cosas, que cualquier persona que sea detectada tratando de ingresar a El Salvador por un punto ciego será llevada a prisión, advirtieron las autoridades. La medida también prohíbe las aglomeraciones mayores de 200 personas. Respecto al estado de excepción, Bukele explicó que algunas medidas del mismo no serán tomadas en cuenta en dicho decreto, según lo establecido en la Constitución en el artículo 29. El mandatario declaró que la suspensión de libertad de prensa y difusión de pensamiento, así como abrir correspondencia, no se incluirán en la medida constitucional. Al final de esta nota, los diputados todavía estaban a la espera de recibir la solicitud del Ejecutivo para decretar el estado de excepción. En redes sociales, las personas en cuarentena en El Salvador se quejan por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran. Son 475 personas en cuarentena controlada que permanecen confinados por protocolo ante el coronavirus, confirmó el gobierno. Todas son personas que han aterrizado en el país en los últimos días, aseguró el viceministro de operaciones de salud, Francisco Alaví. Ante las denuncias hechas en redes sociales por los retornados, la comisionada presidencial, Carolina Recinos, respondió diciendo que los lugares de cuarentena no son hoteles de cinco estrellas. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social aún no ha explicado cómo procede la incapacidad laboral por 30 días para las personas que se encuentran en cuarentena. La Interpol informó al juzgado quinto de instrucción de San Salvador que no es posible realizar la captura de Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa, debido a que el gobierno de México le ha dado asilo. La Fiscalía General de la República acusó a Reyes el pasado mes de enero de delitos de corrupción. Sigfrido Reyes es el segundo exfuncionario del FMLN que se ampara en un gobierno de izquierda para evadir la justicia salvadoreña, ya que fue Mauricio Funes el primer asilado en la región. La Interpol notificó al juzgado el pasado 6 de marzo que no puede dar detalles de la ubicación de Reyes, debido a que las leyes mexicanas lo prohíben. Y Guatemala confirmó este viernes el primer caso de coronavirus en su territorio. El contagiado es un viajero proveniente de Italia. Las autoridades del país guatemalteco aseguraron que en ese vuelo también se encontraban 5 salvadoreños que fueron enviados a El Salvador. La persona ya se encuentra hospitalizada y en cuarentena de acuerdo a las autoridades de la vecina nación. Hasta este viernes la cifra de fallecidos por el coronavirus había superado los 5.000 a escala mundial. El total de casos supera los 132.000 y los países afectados son más de 120. Gracias por haberme acompañado en una edición más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!